Pues a mí me han dicho que varios años, más de tres años, y en funcionamiento, pues en cuanto hagamos, mire, cuando vamos arreglando las cosas, lo intentamos poner en marcha y surge alguna avería más, pues hay que solucionarlo. En cualquier caso, el concejal responsable me ha comunicado que vamos a intentar que esté los primeros meses de año puesto en funcionamiento. ¿Y si sabe por qué se va parado? Pues pregúnteselo a ellos. Yo sé que me lo he encontrado parado, es inservible. ¿Será que no se consideraba una herramienta necesaria en Segovia o que no hacía falta limpiar los impugnales? Otra cuestión, sé que todavía faltan diez días de plazo. ¿Eh? ¿Por qué?